A ver familia, venga, salidas de emergencia, salidas de emergencia, muy bien, perfecto, la mascarilla, la mascarilla, muy bien, el chaleco, el chaleco, hay que ponerse el chaleco, perfecto, fenomenal, con Welling, gracias, y vosotros, venga vosotros, a ver, las azafatas, azafata, la azafata, aquí tenemos, puertas de emergencia, muy bien, perfecto, delante está la mascarilla, en caso, espera, espera, el chaleco, ¿cómo ponemos el chaleco? Ahora, perfecto con Welling, gracias, puertas de emergencia, puertas de emergencia, señala el pasillo, el pasillo, muy bien, fenomenal, la mascarilla de oxígeno, ¿qué hacemos con la mascarilla? Eso es perfecto, muy bien, y el chaleco, y el chaleco, ¿cómo nos ponemos el chaleco? Perfecto nuestro amigo, gracias a Welling, a ver, azafato, el azafato, mira el azafato, sí señor, sí señor, sí señor, el azafato, María Jesús y los pajaritos, sí, a ver, el azafato, el chaleco, el chaleco, la mascarilla, a ver, el chaleco, el chaleco, la mascarilla, muy bueno, muy bueno, gracias, azafato y azafata, salidas de emergencia, por favor, pasillo, indicamos el pasillo, no, volar no, el pasillo, el pasillo, a ver, y cómo, muy bien la chica, y el chico también, y cómo os ponéis el chaleco, el chaleco, el chaleco, a ver, el chaleco, muy bien, perfecto, y la mascarilla, la mascarilla de oxígeno, muy bien, muchas gracias, para vosotros también con Welling y con la Flycam, muchísimas gracias a todos por participar.